Bueno, algo tardecito, mi querido amiguito Mac, pero no se le olvida uno, hermano, créame. En el corazón de usted sabe, mi viejo, que usted ha sido amigo mío, yo también soy su amigo, y toca cantarle algo, algo que toca cantarle definitivamente, hermano, y ahí para usted con vocecita de tarro y todo, pero con todo el corazón. Escúchese esta, mi amiguito Mac. No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si el recuerdo es algo que vendrá, no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, si nada hemos tenido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber, no importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar, si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será un amigo, el primero en saber, pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber, que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Ese es mi saludo en esta hora, mi amiguito Mac, que Dios Todopoderoso bendiga su vida grandemente, lo colme de muchísimas, muchísimas bendiciones, le siga prosperando grandemente, que conceda ojalá y todas las peticiones que hay en su corazón, y a mí nunca se me va a olvidar, hermano, que tenemos pendiente un pacto entre los dos, Dios, algún día usted o yo nos encontraremos la maleta llena de plata, hermano, y es para mí o es para usted, hermano, eso lo tengo en el corazón, y nunca se me ha olvidado. Entonces, un abrazo fuerte, mi amigo, Dios te bendiga, Ricardito, Dios te guarde en bendición, y ojalá y quiera Dios que pases el mejor de los cumpleaños, que la pases súper feliz, hermano, que haya mucha, mucha regocijo en casa hoy, y ojalá y lo llenen de muchas bendiciones, hermano. Un abrazo fuerte y recuerde que lo amo mucho, hermano, muchas bendiciones, se cuida. Chao, mi amiguito Mac.